Aunque el periodismo nacional vivió momentos duros, se pudo realizar el sagrado trabajo de informar a la ciudadanía lo que acontecía en nuestro país, así valora la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Con 20 meses de la crisis sociopolítica todavía nos encontramos con jornadas y acciones represivas de cara a los medios de comunicación independientes y de cara a los periodistas que ejercen la labor de comunicar de manera independiente. Un año de no de cifras que favorezcan ante la comunidad internacional la buena práctica de un gobierno, de un Estado democrático que respeta las libertades públicas. Por eso que te digo que esa es la parte oscura que estamos finalizando un año 2019, donde ha prevalecido todavía 20 meses después de la crisis, todavía jornadas de lenguaje estigmatizante, jornadas de represión contra periodistas, comunicadores, fotógrafos, fotorreporteros y cualquier otro medio o cualquier otro trabajador de medio de comunicación. Y todavía existe aquella percepción de parte de algunas autoridades estatales de querer poner a la prensa como adversario del gobierno. De cara al 2020 se debe renovar el compromiso firme de continuar siendo voz de los más desposeídos. Seguir informando, seguir a la par de la verdad, seguir a la par de la justicia, seguir demandando justicia para que se cumplan los acuerdos, para que se cumplan las leyes y seguir informando a la población. No darle la espalda. Lo peor que puede existir para un medio de comunicación es que le dé la espalda a la realidad. Los medios de comunicación, una de sus funciones que tienen es servir a la comunidad. Los medios de comunicación realizan un servicio social y el servicio social es de comunicación, de información hacia la comunidad. Nosotros los nicaragüenses requerimos las libertades públicas, queremos la diversidad de opiniones, poder tener que los medios de comunicación informen. Los nicaragüenses sabremos que medios sintonizamos en base a quien dice la verdad. Marcos Medina, Noticias 12.